La palabra es la diputada Rosa Rosario Muñoz. Gracias, señor Presidente. La verdad que estar hablando de la ley de emergencia alimentaria cuando la ley está en vigencia, nos hace pensar que estamos en una situación muy difícil. Y quería comenzar diciendo, recordando, que nosotros cada vez que recibíamos al jefe de gabinete en este recinto nos decía, este es el camino, vamos por el mejor camino. Las opiniones de los diputados de la oposición son de la oposición. Diciembre del 2018, abril del 2019, tratábamos lo mismo. Y en un momento yo le decía textualmente que nuestra mirada de la Argentina era diferente. Hoy el país tiene hambre, tiene miedo, tiene incertidumbre y dolor porque no sabe qué va a pasar mañana. Hoy los jubilados hacen tatetí para saber qué remedio comprar y si toman la mitad o el cuarto para que no se les acabe. Las familias hacen tatetí para ver cuál de las cuatro comidas van a fortalecer porque no les alcanza para las cuatro comidas. Porque no les alcanza el dinero. Las familias también hacen tatetí para ver qué servicio van a pagar o si van a pagar el crédito o el alquiler. Y decía en ese momento, podría seguir enumerando otra serie de situaciones. Porque el Ministro decía que compartía que había incertidumbre. Y realmente, con una ley de emergencia en vigencia y con la situación que está viviendo nuestra Argentina, quiere decir que la realidad nos supera. Necesitamos sacar entre todos la Argentina de esta situación. Señor Presidente, no solamente no comen porque no les alcanza a los que trabajan, porque por primera vez en la historia los que trabajan están bajo la línea de pobreza, todos los jubilados están bajo la línea de pobreza, sino también porque con la cantidad de despedidos que ha realizado este gobierno hoy, esos trabajadores no tienen trabajo, porque tampoco se ha generado trabajo. Señor Presidente, los niños no toman leche. ¿Cómo se le puede decir a un chico que no tiene leche? Hay algo que hoy existe, ¿por qué? Porque en las góndolas tampoco está la leche y hay algo parecido a la leche. Señor Presidente, los chicos no comen pan y el pan es el alimento de los pobres, porque muchas familias, ¿qué hacen? Se le dan un pedazo de pan y un mate cocido. Hoy no tienen ni eso. Entonces me pregunto, ¿qué Argentina estamos dejando? Cuando el ministro jefe de gabinete nos decía acá vamos por el buen camino y yo le decía también que íbamos por ese camino que terminamos en el Fondo Monetario Internacional generando una deuda impagable que ya nos gastamos todos los dólares y ningún dólar pusimos para los pobres. Porque hoy cuando salía y miraba toda esa gente en la calle, puede decir que es política, partidaria o electoral, pero la gente tiene hambre. Anoche estaban con los bebés, con los nenes, alguien que tiene para comer no va a sufrir frío y hambre en la calle. Entonces, señor Presidente, hoy trabajando para mejorar esta ley de emergencia, yo simplemente pido que no se quede acá este dinero, que vaya a todo el país porque hay hambre a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Las provincias y los municipios son los que están la cara, los que se tienen que hacer cargo de esta situación. ¿Y saben qué, señor Presidente? Ya no dan más. Yo vengo de una provincia que tiene una situación muy difícil y que han ido los ministros y ni siquiera han pasado para hablar con el gobernador a ver en qué pueden ayudar. Han ido a hacer proselitismo y ¿sabe qué? A llevar el canal de televisión para que después venga a mentir. Ya no podemos hablar de la pesada herencia, señor Presidente, porque ya pasaron cuatro años. Ahora, ¿qué le decimos a la gente que está en la calle? Ya no le podemos decir que no nos alcanzó. Dicen que la Ministra de Desarrollo Social tiene más de 3.000 millones que no ha ejecutado. ¿Y qué hace? Dejando a la gente ahí con el frío en la calle. Son argentinos. Son argentinos que deben ser dignos, que deben ser dignificados por los que nos toca gobernar, porque se gobierna para todos. No como pasó en mi provincia, que todo lo que se distribuye se hace en un desarrollo social paralelo, que fueron 6 camiones con heladera y con todo en la época de la campaña y que ahí en el control se los dejaron porque los distribuían los movimientos sociales. Entonces, el que iba a dejar pobreza cero, ¿qué pasó? Se le perdió el papelito donde lo había escrito. Por eso, señor Presidente, yo le pido simplemente que se acuerden que los que dan la cara en toda esta situación son las provincias y los municipios. Por lo tanto, pido fondos federales para que los municipios puedan paliar esta situación. Y además, que abra el Congreso, porque la oposición, más de tener la opinión de la oposición, muchos tienen experiencia y han llevado a la Argentina adelante. Por lo tanto, queremos seguir trabajando y trabajar y discutir acá entre todos qué podemos hacer entre todos. Porque una vez que se termina la campaña, se acabó el proselitismo. Son todos argentinos y la gran responsabilidad que tenemos nosotros como diputados nacionales de buscar todas las soluciones posibles mediante las leyes. Y acá hay leyes interesantes, señor Presidente. Y tenemos diputados con mucha historia y trayectoria que nos pueden ayudar. Y como lo dije en diciembre del año pasado, pensemos en los argentinos, no pensemos en nosotros mismos y juntémonos para esto, para tratar de sacar nuestra Argentina adelante y que toda esa gente que está en la calle y que seguirá pueda irse tranquila a su casa. Pero no con una bolsita de comida, señor Presidente. Diputada, podemos ir cerrando. Sino con un trabajo digno. ¿Por qué? Porque el hambre es muerte. El que no come pasa un tiempo y después que le damos. Es dignidad. Es un ser humano. Debemos tratar a las personas como seres humanos, no como cosas. Porque no son cosas. Son seres humanos, son argentinos que necesitan comer, que necesitan trabajar y que necesitan ser dignos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.